Y vamos a hablar de uno de los barrios más densamente poblados de esta capital, como es el barrio de Caballito, que muchas veces hubo denuncias de los vecinos por la cantidad de torres que se estaban construyendo. Bueno, justamente hoy sucedió lo que nadie esperaba. Lamentablemente se derrumbó una obra en construcción. Seis operarios que se encontraban trabajando en el lugar debieron ser trasladados a diferentes nosocomios. El arquitecto de la obra acaba de ser detenido. Una obra en construcción donde estaban trabajando alrededor de 10 o 11 obreros. Hubo un derrumbe, seis fueron afectados, uno con mayor gravedad, los otros cinco con politraumatismos leves. En este momento estamos terminando de evaluar la estructura, los trabajos que hay que hacer para asegurarla. Sabemos ya que no hay peligro para los edificios linderos, cosa que los vecinos no se preocupen. Y también nos ha informado personal de bomberos que no hay personas atrapadas y no tememos la existencia de nuevas víctimas o fallecidos. Hay seis en total trasladados por ambulancia al SAME después de la tarea de bomberos, porque habían quedado entre los escombros. Hay dos de ellos que están con heridas de mayor consideración, uno en el Piñero y otro en el Durán. Uno con síndrome de compresión, porque había escombros sobre él presionando su tórax. Otro con una fractura que está en el hospital Durán. Lo están evaluando, pero el resto, por suerte, están fuera de peligro.